¿Cuál es la posición de los empleadores? Estamos hoy frente a una ofensiva patronal, concretamente producida a partir de la caída del campo socialista. ¿Cuál es la posición de los empleadores? Bueno, la que vienen sosteniendo en los últimos años es que el derecho de huelga no es un derecho internacional, sino que es un derecho nacional que cada constitución, las leyes de cada país se deben establecer. Esto es una trampa, porque entonces donde haya una relación de fuerza desfavorable en determinado país puede no existir el derecho de huelga. Nosotros sostenemos que es un derecho internacional que está consagrado como derecho por la OIT y que debe ser respetado en todo el planeta. Hay una crisis económica en América Latina producto de un modelo extractivo que se ha instalado ya hace más de 200 años y que no podemos salir de esto, que es vender baterías primas, es vender metales, es vender mineral, es vender petróleo, es vender soja. Es decir, nos salimos de nuestra economía es eso. Como esos precios han caído, bueno, hay una crisis. El tema es quién va a pagar la crisis. Los gobiernos pretenden que la crisis la pague Juan Pueblo, que la pague el pueblo, que la pague los trabajadores, que la pague en definitiva la comunidad. Aumento de tarifa, inflación, devaluación, todas cuestiones que en definitiva terminan siendo transferencias de recursos del pueblo hacia los poderes. Eso estamos viviendo hoy en la región. Y bueno, por eso nosotros denunciábamos de esta situación y además marcábamos que no vamos a asistir como testigo inmóvil a esto. Al contrario, nosotros estamos dando a lo largo y ancho de la región, bueno, lucha, ¿no? Cada 27 de junio es la fecha en la cual CLATE lanza su campaña anual con diversos temas. Este año concretamente, y nuestro Congreso ha resuelto, que el tema más problemático, la amenaza más cierta que hay de reforma del Estado que afecte al conjunto de la comunidad de nuestra región es el intento concreto de avanzar y de privatizar los sistemas previsionales. Esa es la reforma del Estado más profunda que quieren aplicar los modelos neoliberales, la banca internacional, en complicidad con los gobiernos. Es decir, reformar el sistema previsional. Pensemos nomás en un megasistema como es el sistema brasileño, un sistema que funciona bien, que es público. Temer ha presentado un proyecto para reformar el sistema previsional. Y la jubilación va a ser superior a los 70 años, porque se le va a pedir a un trabajador brasileño que junte 49 años de aporte. En Argentina hay que juntar 30, y no es fácil juntarlo. 30 años con aporte para poderse jubilar. 49 años con aporte es directamente imposible. La gente no se va a jubilar. La gente debe reafirmar un modelo sindical clasista, un modelo sindical antipatriarcal. No se puede estar en contra del capitalismo y seguir sosteniendo una sociedad patriarcal, una sociedad donde el hombre, el varón, domina al conjunto. Un sindicalismo plural. Hay que ver todas las cuestiones de raza, de nacionalidad, de género, de opciones sexuales. Toda la problemática que tenemos. Debe haber un sindicalismo plural. Y un sindicalismo con una profunda mirada ecologista, ambientalista. No podemos seguir sosteniendo que como nosotros somos trabajadores y transformadores de la naturaleza, podemos transformar la naturaleza al grado de ponerla en riesgo, poner en riesgo el planeta, por la voracidad del sistema capitalista. Entonces tenemos que tener un modelo sindical que también tenga una fuerte orientación. Poder impulsar esta idea de un modelo sindical, clasista, antipatriarcal, plural y ecologista. Gracias por ver el video.